Y ya ustedes vieron a estos invitados que yo tengo acá, estos invitados son rapiditos, rapiditos, jiribilla, jiribilla, mis amores, y ya estamos en el número 12, solamente faltan 12 días para que venga papá Noel a dejarnos todos esos regalos. Así que vamos a abrir esta gavetita que está por acá, que la veo que está... ¡Wow! Santa, ¿qué tú me dejaste aquí? ¡Ay, me muero de amor! ¡Miren qué bonito lo que me ha dejado Santa! ¡Tan! Esto es como un ayudante de un elfo, ¿verdad? Parece un elfito o estas cositas que uno hace en un hombre de nieve. Me encanta, es como para yo poner justo al lado de donde yo duermo, en mi mesita de noche. Y tú, vete a ver el video nuevo. ¡Hola, YouTube! Bienvenidos al mundo de Camila. Muchísimas, muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho. ¡Dale! ¡Te voy a esperar! Recordate que te suscribas a mis redes sociales, como son Instagram, Facebook y Twitter. Van a estar apareciendo mágicamente por aquí abajo, así que corre, ¡corre a suscribirte! ¡Ah! Y también tengo TikTok, aunque no lo utilice. ¡Mis amores, en el video de hoy vamos a estar teniendo a una invitada extra, mega especial! Y ustedes no se imaginan quién es. A la cuenta de tres, ella va a aparecer, así que ustedes de casita empiecen a comentar uno, dos y tres. Y ella va a aparecer. ¿Listos? ¡Uno, dos y tres! ¡Bienvenidos al mundo de Camila! ¡Hola! ¡Bienvenidas! ¡Bienvenidas! ¡Oye, qué felicidad de estar aquí contigo! Oye, segunda ronda. ¿Qué te crees? Segunda ronda. Muy bien. Por si no tuvieron suficiente con la primera, ahí les va la segunda, porque nunca hubo segundas partes malas. Siempre son mejores. Mis amores, recordarles que en el canal de Yera ya hicimos un videíto bastante interesante, así que córrenle ahora mismo al canal de Yera. Estuvimos haciendo TikTok de recetas de comida. Exacto. Estábamos verificando si eran reales en tiempo, en recetas, si realmente sabían buenos. Tienen que ir a ver todo lo que pasó, pero además lo que va a pasar aquí está buenazo. Vamos a empezar con una receta que la hicimos muy, pero que es muy parecida, pero que fue nuestro único fail, ¿verdad? Sí, el único fail que tuve. Total. ¿Cómo es? Dagona. 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 La receta que viene de Corea del Sur. Que además es esa receta. No, del norte. No, del sur. Del centro. Vamos a necesitar café, azúcar regular, necesitamos también un bolsito, cuchara, batidora. Exacto. Y pues manos a la obra. Ah, también necesitamos una table spoon. Exacto. Café rico, rico, rico. Sí, Beli. Bueno, ok. Gracias, producto. Oye, si está cambiando de color, ¿no? ¿5 minutos? ¡5 minutos! ¡No! Muy bien. Oye, no, qué felicidad. Yo no me lo creo. Sí, qué felicidad. Vamos, pero nos hicimos mucho. Esto es otro idioma. No, bueno. ¡We did it! Ok, ay, qué rico. Huele a tiramisú. Puro tiramisú. Ok, ahora sí. Sí, a montar. Es que mira. No, no lo puedo creer. Vean eso, qué delicia. ¡Qué lindo está! Ay, no. Yo me muero. Obvio que no somos baristas, pero ustedes pueden... Oye, nos quedó. ¡Lo logramos! ¡10! ¡10! Ok, ¿listas para el segundo? Ahí vamos. ¡Una pizza! A ver, entonces, ¿cómo es? Ok. Pan de caja. Exacto. Bueno, entonces aquí empaniza todo. ¿A ti te gusta la pizza con mucha salsa? Sí. Y con mucho queso. A mí también. Está listo para entrar al horno. No, al micro. ¿Cómo es al micro? Microondas. Horno, microondas. ¿No? Ah, ¿se le dice microhorno? Micro... Nos fuimos. Y... ¡Huele! ¿Huele a pizza o no? ¿Funciona? Huele a lasaña. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¿Cuánto le vamos a dar? No está mal. Yo le voy a dar, la verdad, un 8. Yo le voy a dar un 7. ¿Sí? Un poco rudas. Con las notas. Y ahora sí. Se vino lo bueno de verdad. A ver, ¿qué es esto? Se supone que estas masitas podamos hacer unos rollitos. Estamos acostumbrados a estos rollitos que son como... De vegetales. De vegetales. De vegetales. Sprinkles. Exactamente. Pero los vamos a hacer de Nutella y fresa. Como si no hubiéramos comido ya lo suficiente. Es que hay que probarlo. Vamos. De una. Le damos una pasadita por huevo. Y ya la freidura. Vamos. Muy bien, muy bien. Y es como una repasadita nada más, ¿eh? Yo creo que está muy caliente, pero... A ver. ¿Listos? Qué lindo. Pues sí. La Nutella se derritió total. Ay, qué rico. No pasan un cafecito, por favor. Qué delicioso. Es como una crepa. Yo le doy un 7. Porque la verdad es que... ¿Un 7? Sí, o sea, el sabor está bueno, pero tampoco... No es muy sano. Yo le voy a dar un 9. Sí, pero yo la verdad no me comería más de una. No, no, no. O de media. Sí. Bueno, pero un gustico. Ah, no sé. Un gustico. Lo valemos, lo valemos. Y así mismo, por arte de magia y con 5 libras de magia. ¿Por qué lo dices? ¡Hemos llegado al último reto! ¿Con qué creen? Ay, no. Con galletas, con Oreos. Con si fuera poco. ¿Y qué creen? ¿Para dónde van estas Oreos? Para freírse. Para freírse van. Un pancake Oreo. Y de acompañante tiene que llevar supuestamente en la receta helado napolitano. No. A ver, entonces, tenemos nuestras Oreo y tal cual. No. Esto también, mis amores, chiquitines que nos están viendo, no lo pueden hacer solito, ¿ok? Nada nunca en la cocina solito. Con mamá, con papá. No, nunca, porque estamos utilizando aceite caliente, que realmente es muy peligroso. Entonces, siempre con alguien, un adulto más de 18 años que los ayude a eso. Ustedes pueden hacer esto perfectamente, pero acercarse a la estufa, a la cocina, no, nunca. Uf, vean esto. Uf, a ver. Muy buena. Me gustó. Muy buena. Le puedo, es que, le puedo dar otro... Ay, no me le vayas a dar un 7. 8, por la misma razón. Yo le voy a dar otro 9 o 10. Y TikTok no nos ha engañado tanto, ¿eh? No, exacto. No, esto es para realmente darnos cuenta si lo que hay en TikTok, si los retos que hacen de comida están buenos. Y sí, lo único es que hay que variar un poco la cuestión de los tiempos. Los tiempos, exacto. Y las medidas. Así es. Porque lo hicimos era para desmentir, pero en verdad ha sido muy bueno todo. Sí, algunos nos ha ido mal, unos nos ha ido súper bien, pero estuvo muy bueno. ¿Lo encantó? Bien. Mis amores, y ahora sí me voy a despedir. Ustedes les mando un beso inmenso, inmenso, inmenso. ¡Ping! Antes, no me quiero ir. Recuerden, tienen que ir a seguir a Yera, a su canal que va a salir por aquí, en sus redes sociales, porque vienen cosas muy, muy lindas juntas. Los quiero, los amo, los adoro. Yera. Gracias, Cami, la pasé increíble. Me encantó comer, jugar, regarla, que no salieran bien, que no salieran mal. La verdad es que la pasé increíble en tanto. Me la pasé súper. Gracias por venir al mío también. Sí. Y ya saben qué es lo que tienen que hacer. ¿Les gustó? Ah, pues entonces denle like. ¿Qué más? Suscríbanse. Compartan. Campanita. Campanita, todo. Y además vayan a ver la otra parte también a mi canal. Así que, nos mandamos un beso gigante. Bendiciones, cuídense mucho. Chau.